La agenda cofrade de cara a este fin de semana trae consigo la celebración precisamente hoy viernes del vigésimo pregón del costalero que organiza la Hermandad del Prendimiento. Este año lo encargado de ello es David Romero Torres, que recordemos que es hermano de la Hermandad del Silencio y capataz de la Virgen de los Dolores. Y hoy está aquí con nosotros, horas previas a ese pregón. Yo no os quiero ponerte más nerviosos, David. Muy buenos días. Buenos días, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como bien decíamos, horas del pregón. Bueno, pues lo normal. Nervioso, ¿no? Ya todo preparado, pero a medida que van pasando las horas, pues los mensajes de amigos, de familiares y demás, pues empiezan a llegar y ya... Dándote ánimo, ¿verdad? Eso es. Pero entra un poquito ya más de nerviosismo. Esperemos que esta tarde a las 8 pues se aplaque un poquito y todo se larga como... Una vez que empiece, seguramente caes cuando ya te vienes a calmar. Porque para ti creo que es la primera vez, ¿no? Que te... ¿no? Haces un pregón... Sí. Años anteriores, en la taberna de San Pedro, conmigo Rafa y Alejandra, pues tuvieron la iniciativa de entregar la corbata al pregonero. Entonces hacía un acto que con los años pues iba mejorando y la verdad que tenía bastante interés por parte de los cofrades y demás. Y ahí es donde un poquito empecé a, digamos, a tocar la tril. Se dice que cuando uno coge la tril ya no suelta y parece que se está cumpliendo. Sí. Pero ya el rango de cartelería, por ejemplo, pregón, este va a ser mi primer acto, digamos, fuerte y me voy a estrenar bien y con lo que llevo haciendo muchos años en el tema de costalería. Ahí está. Y además en este 2022, porque yo creo que este momento puede ser que tú digas, es que este momento lo he vivido yo de esta entrevista de cara al pregón del costalero. Porque en 2020 creo que, nada, no sé si semanas antes de que se decretase el estado de alarma, viniste aquí a la radio para hablar de ello. Y además creo que el pregón en sí creo que fue el día 13 de marzo, si no me equivoco, de 2020. Así es. Estuve una semana antes con Antonio Varea, mi compañero. Y nada, y la suerte, pues, bueno, todos sabemos lo que ocurrió después. Y fue el 13 de marzo, pues ese mismo día fue cuando se canceló por la mañana. Fue un cúmulo de cosas ese día porque recuerdo que fueron reuniones, reuniones, aparte de ser miembro permanente, reuniones corriendo, fue todo cayendo poquito a poco. Y con Santiago, su hermano mayor, hermano mayor de emprendimiento, estuve hablando la noche antes a ver qué podíamos hacer porque, claro, ya estaba ese miedo en todas las personas. Estaba todo el mundo ya un cúmulo, digamos, con la mosca detrás de la oreja porque ya habíamos visto en otros países lo que había ocurrido. Y nada, dice, vamos a aplazarlo porque no sabíamos lo que pasaría. Pero nada, el día siguiente, el día 14, pues... Fue cuando se decretó el estado de alarma y ya... Y ya no hubo marcha atrás. Nos confinaron. Y nada, hemos... Se quedó guardado, digamos, apartado un poquito. Sí. En 2021 lo volví a retomar otra vez porque parecía que veíamos un poquito la luz, pero de nuevo. Y ya este año, pues, por fin. Por fin. Va a ser la tercera en la vencilla. ¿Se te ha hecho largo este tiempo a la espera de ellos, de poder ofrecer el pregón o...? Sí. Si te digo la verdad, cuando te nombran para un acto como pregonero del costario en este caso, pues son... Yo me acuerdo que fue en 2019 cuando me nombraron. Pues imagínate, si tienes cuatro o cinco meses, que tienes ese gusanito por dentro... Ese biquito. Pues imagínate, dos años con el mismo porque sabía que... Sabiendo tú que, vamos, que era tu responsabilidad y que tenías que, ¿no? Tienes que hacerlo y... Y así he estado dos años, esperando, esperando hasta que ya está todo preparado. Ya está todo. Y esta noche lo tortaremos. Esta noche. Bueno, no sé si viene a ser el mismo pregón de aquel 2000 que tenías preparado para 2020. ¿Va a servir para este 2022 o has tenido que modificar algo? Sí, no. He cambiado bastantes cosas. Sí. Claro, la situación tampoco nos ha hecho vivir cosas nuevas y también te hace madurar, te hace ver las cosas desde otra perspectiva, ver la vida de otra forma. Y, claro, el año pasado cambié cositas y este año, evidentemente, también cambié bastante. Sobre todo la estructura y demás. El fin del pregón es el mismo con el que yo lo escribí, empecé a escribir en 2019. Me voy a sentar con el señor de desprendimiento y voy a tener con él una charla. Una conversación. Tengo que preguntarle muchas cositas, tengo que hablar con él y una espinita que tengo ahí clavada y espero que hoy el señor me perdone. Sí, te saques esa espinita, ¿no? Y yo creo que cuando llegue ese momento, que tengas esa charla con el señor y finalices, ¿no? Escuches los aplausos ya de finalización, te va a hacer el cuerpo. Es así. ¿No crees? ¿Esta noche pasada has dormido? ¿Has dormido o no? A noche me acosté. Me acosté tardecito y esta mañana a cinco y media estaba despierto ya. Que sí. Y todo esto entre medio, ¿no? Con los ensayos, ¿no? Claro. Del paso. Del paso. También la junta permanente. También. Y todo se junta un poquito. También esta cuaresma que ha sido un poquito difícil y también complicada porque se ha, digamos, todo se ha venido al final esperando a ver qué ocurría. Claro, sí. Porque en enero aún todavía no teníamos claro qué pasaría. Decíamos que sí, pero... Pero ahí no había dudas, había dudas, claro. Y claro, y todo se ha venido atrás en el tiempo y nada. Pero bueno, como buenos cofrades que somos, creo que hemos sido ejemplo durante estos dos años de paciencia. De ser obedientes y respetuosos. Y lo vamos a demostrar ahora. Vamos a dar ya dentro de una semanita que vamos, ya tendremos nuestro domingo de ramo aquí. Y nada, a disfrutar y hacer por lo menos que esta semana se pare el tiempo y que todo el mundo pueda disfrutar y volver un poquito a lo que teníamos antes, a normalidad. Hemos hablado con muchísimas personas, ¿no? Y diciendo que este año... ¿Qué percepción percibís vosotros los cofrades? ¿Hay ganas de Semana Santa? Por supuesto, por parte de ustedes, de los cofrades, pero del público, de la población en general... Sí que hay ganas de Semana Santa, sobre todo porque, por lo que hizo antes, tenemos ganas de volver a nuestra normalidad, de que tú podías salir con tu familia tranquilamente, sin ese temor de decir, bueno, entro aquí, no puedo entrar, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero sí que hay muchas ganas de Semana Santa y creo que este año se va a vivir mejor que nunca. Mejor que nunca. Esperemos que así. Y que el tiempo meteorológico acompañe. Eso es. Estamos mirando para abajo, pero para arriba nos miramos. No sé si... Me imagino que las hermandades todas, ¿no? Estáis pendientes, ¿no? A ver qué tiempo da para con ese día. Quizá todavía sea pronto, ¿no? Sí, todavía es prontillo porque... ¿Más los cambios que hay? Sí. Vimos hace unos días la tormenta que cayó de repente y yo, por ejemplo, estaba en Jerez trabajando y estaba en mangas cortas con los dos fuera y yo escuchaba, veía por los grupos de WhatsApp, por todo el mundo diciendo, quiero, venga, agua, venga, agua. Y la verdad es decir, bueno, ¿qué estarán hablando? Cuando llegue a Arco, ya me enteré lo que había pasado. Y estábamos a 20 kilómetros. Entonces, es muy difícil de aquí a una semana, es muy difícil todavía saber lo que va a pasar. Bueno, pues esperemos que no. Esperemos que no. Va a pasar ahí todo bien. Claro que sí, porque todos tenemos ganas de Semana Santa. Bueno, hemos dicho que eres capataz de la Virgen de los Dolores, eres segundo capataz de la Virgen de la Paz, aunque antes de todo esto fuiste coxalero, que de ahí viene el que seas hoy pregonero del coxalero. ¿Cuántos años como coxalero, David? Pues yo empecé, que precisamente este año, la cuadrilla del silencio cumple 25 años, desde el año 97, y empecé como contraguía. Después, al cabo de los dos o tres años, pues en el año 2000 más o menos, pues ya empecé como costalero. Estuve durante 10 años de costalero, pero por problemas en una rodilla y demás, pues tuve que dejarlo. Dejarlo. Después he cargado, porádicamente, ¿no? Alguna hermandad o alguna extraordinaria o algo, pero lo que es la Semana Santa, dejé ya de cargar. Y ya después, a raíz de ahí, comienzo de auxiliar en el paso de los dolores. Años después, el capataz Manuel Muñoz, que es mi presentador, pues deja el martillo y me deja a cargo del paso de la Virgen de los Dolores en 2015. Desde entonces, pues hasta hoy, pues trabajando ahí por nuestra madre de los dolores, para que cada juez santo, pues vaya bien acompañado por sus hijos. Sí. Qué gran responsabilidad, ¿no, David? El de guiar, ¿no? Como capataz, digo. Claro, ya de por sí salir es difícil, porque son... es muy complicado, ¿no? También te digo igual, en La Paz, pues con el palio, la salida que tiene La Paz cada martes santo, eso es... No me voy a olvidar nunca el primer ensayo. Yo había visto siempre La Paz para salir, pero nunca lo he vivido desde dentro. No había estado. Y el primer ensayo me miró José Manuel, el capataz, el amigo José Manuel, y me dice, hermano, ¿qué te pasa? Tiene la cara blanca. Y el esfuerzo que hacen los costaleros es algo que no se puede explicar. Yo creo que eso... El que lo ha vivido sabe lo que es, pero verlo de fuera no tiene explicación. No tiene, no tiene, no se puede... Y después también, pues durante todo el año, el trabajo que se realiza, porque tienes que estar buscando casi siempre costaleros. Todas las conversaciones siempre van terminando a ver si puede... Se arrima alguno, no se arrima, pues todos los años vienen, van. Y creo que el trabajo del capataz, aunque siempre se... El capataz está en cuaresma, y cuando termina su día, digamos, entre comillas, deja de ser capataz, ¿no? Hasta que lo nombran de nuevo. Pero creo que el capataz está todo el año trabajando. Todo el año capataz porque siempre está pensando en El Pazo, qué vamos a hacer el año que viene, a ver la gente que tenemos. Y es un trabajo que, físicamente, no te va a alcanzar, pero mentalmente muchas veces hay ensayos que, como decimos, el cuello no te duele, pero la cabeza te rienta. Te va a explotar, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el número de la cuadrilla y demás, este año, en cuanto a la de la Virgen... Pues la verdad que, a pesar de que hemos tenido estos dos años de parón y que estamos un poquito desenchufados, pues la verdad que los costaleros han respondido bien. Sí. Están las cuadrillas completas. Lo que dije antes, los ensayos, pues se nos han juntado unos con otros, pero bueno, se ha llevado bien. Nos hemos organizado entre todas... Se han puesto en fines de semana para que todo el mundo pueda venir. Sí. Afortunadamente también hay muchas personas trabajando tan fuera y eso permite, pues, que los fines de semana tengan más tiempo para ensayar. Pero en líneas generales, pues, la verdad que contento con el trabajo que hay, la respuesta de los costaleros, del esfuerzo que hacen en cada ensayo, la ilusión y las ganas que tienen de volver también a sentir el costal. Y nada, y ya trabajando, retocando ya los últimos ensayitos, las últimas cositas que quedan. Y ya esta semana, pues, descansamos un poquito y ya mentalizarnos para la siguiente. Y ya la siguiente. Por cierto, este año, motivado también todavía porque está dando, esperemos que ya los últimos coletazos, lo del virus, la pandemia, se hablaba que si mascarilla, que si antígeno, por lo menos en lo que es en Sevilla y demás. Yo no sé si aquí, ¿qué es lo que tenéis previsto para los costaleros que tienen que estar, bueno, pues, no puede permitirse de estar metro y medio de separación? Claro está. ¿Cómo lo habéis...? Bueno, los ensayos, pues, los hemos venido realizando, pues, llevamos hidrogel en los pasos, desinfectante para las trabaderas, no tenemos los fardones puestos, que es lo que nos pedía el protocolo, mascarilla debajo del paso, y los tés de antígeno, nosotros por lo menos no lo hemos hecho. No sé si el jueves santo o el martes santo ya se realizará alguno porque ya ponemos los fardones y demás. Ya lo dije en otra ocasión, son cosas muchas veces que, por seguridad, para el costalero, para que estén tranquilos y demás, pero que a veces algunas normas, pues, se contradicen unas con otras, ¿no? No hemos visto esta cuaresma en los ensayos que hemos ido todos perfectamente, tanto dentro como fuera, aunque yo, por ejemplo, vaya siempre al retiro del paso, todo el mundo lleva su mascarilla, hidrogel, todo a... Pero, claro, pasas por cientos sitios y ves que se contradice un poquito, que diferencia entre una cosa y otra. Pero, bueno, llevamos dos años luchando con esto, nos lo piden y, como he dicho antes, el cofrade ha sido ejemplo a seguir y lo seguiremos siendo. Muy bien. Oye, ¿qué es más complicado en este caso para ti, David, el dirigir un paso o cargarlo? Ya que has probado las dos cosas. Dirigirlo. Dirigirlo. Porque yo, debajo del paso, como hacía, yo me metía, me cerraba mis ojos y... Y a escuchar al capataz, ¿no? La voz del capataz. Y a jefe cuadrilla. No escuchaba nadie más. Sí. Y entonces, pues, te deja llevar, estando que lo tiene que hacer. Fuera ya tiene más responsabilidad. Sobre todo, ¿cuál es la que yo siempre he tenido presente? La seguridad de mis costaleros. Todos los años, cuando tenemos la igualdad, se lo digo todos los años lo mismo. Son dos puntos importantes los que yo tengo, los que yo siempre me he marcado. Uno es que sean felices, que disfruten con lo que hacen, y otro es su seguridad. Me da igual que el paso ande mejor, ande peor, porque eso durante el tiempo se arregla. O sea, si uno se lastima, eso ya no se arregla. Entonces, pues, esas son las dos cosas principales que siempre me he marcado. Y hago mucho hincapié en que eso se cumpla. Porque es para mí lo más importante. Después nos criticarán porque el paso ya dobla un poquito, que una revirada ha salido mejor, peor, pero eso todo tiene arreglo. Lo que no tiene, lo que no tiene. Hombre, lo que hay que mirar es, bueno, pues eso, el esfuerzo, ¿no? Y qué hacen. Claro, y eso pues ya te crea una tensión. Cuando vas el día de tu salida y ves la cara del costalero que está, entonces pues te preocupa, ¿no? Y todo eso, pues, aparte de que vaya bien, de que no de ningún sitio, de que todo tenga que ir como... Pues siempre vas mirando para adentro que el costalero vaya bien. Pensando cómo irán, cómo no irán. Vamos, se ponen todos los medios, puntos de agua en muchos sitios. Pero, aparte de ello, pueden salir. Cuando salen pueden ir al servicio tranquilamente. Pueden, si ven que necesitan un acuario, una Coca-Cola. Alcohol, eso sí, lo tengo totalmente prohibido porque no es compatible. Hombre. Pero si alguien necesita un acuario o un... Sí, algo que le dé, ¿no? Algo, algo de azúcar, pues... Sí. Porque es que después, cuando vuelve, vuelve al 100% y es mejor para él y para sus compañeros que van debajo. Y siempre para eso están los relevos. Claro. Arco, ya lo hemos dicho. No tiene que... Vamos, que en este caso, las comparaciones, bueno, no se deben de hacer, ni de Jerez ni de Sevilla. La Semana Santa de Jerez, de Sevilla, de Arco. Pero es que Arco tenemos, ¿no? También un enclave donde pasan nuestras imágenes. Aparte de ser bella, el enclave de Arco. Ese recorrido que hace la Hermandad del Silencio, ¿qué zona es la que tú como capataz ves más complicada, en la que hay que estar más... sea más difícil de pasar o temáis más por la dificultad que pueda tener? Hay varios puntos en el recorrido. Porque después de... Por ejemplo, hay una revirá que es preciosa, la revirá que hay, en la que es socorro con cadena, pero después la dificultad para girar allí, del nivel de la calle y demás, pues dificulta mucho el trabajo del costalero. Pero como revirá, es espectacular. Sí, sí. Eso ves por allí pasar prendimiento, por ejemplo, que también... Y eso es... Esos son estampas, como has dicho tú antes, que no las tiene cualquiera. Después, sitios complicados, por ejemplo, calle Marqués de Torres Soto, hay que estar atento a los barcones y demás. Con el palio de María Santísima de la Paz, pues hay que estar más atento todavía. Al tener su palio, pues hay que ir controlando más las alturas, los cables y demás. Quitando algunos puntitos, digamos que está atento durante todo el recorrido, siempre se va atento al 100%. Algunos momentitos, pues también esos momentos difíciles es lo que hace bonito el momento. Yo tengo imágenes, ¿cómo se dice? En mi retina guardado, en el caraván, que es otra revirá espectacular. El palio de la Paz, casi rozando un balcón, unos geranios que había. Esas son estampas que se te quedan grabadas y demás. El perdón, verlo pasar por callón de las mojas. Cómo pasa por milímetros. El caído. Son estampas que no tiene cualquiera. Tenemos un escenario que es único, que lo tenemos que disfrutar. Y de hecho, todo el mundo, la mayor parte, sube acá contigo para ver los pasos pasar por aquí. y es un disfrute tenerlo. Que sí. Este año, la hermandad, los pasos, en este caso, del silencio, ¿cuentan con alguna novedad, David? De momento, no. Llevamos el tiempo, la Junta está trabajando en la Candelería de la Virgen y ahí se está, en ese proyecto, trabajando. Y por lo demás, ya salvo que Manolo, el mayordomo, Manolo Zapata, el mayor tomo tenga algo más preparado que lo tenga para ese día o los días antes, pues pronto, enloquece. No hay. Ya el exorno floral, pues también, vendrá acompañado de esas sorpresas. Muy bien. Y este año, si es que es novedad, y como miembro del Consejo Local del Mandade, Corradía, esa es la carrera oficial. Aquí ubicada en la Plaza del Cabildo. Creo que no se ha encontrado un año mejor después de lo que venimos viviendo. Sí. Y sobre todo, lo que desde el Consejo hemos querido trabajar, junto con todos los hermanos mayores que compone el Consejo, darle sentido ya a lo que es nuestra estación de penitencia. ¿Vale? Porque por primera vez en la historia de Arco vamos a hacer estación de penitencia todas las hermandades en la Basílica Menor de Santa María. Creo que va a ser un domingo de ramos que el pendimiento será el primero en pasar por carrera. Creo que va a ser un momento histórico que habrá que vivirlo, que está teniendo sus más y sus menos porque es un proyecto de envergadura y hay que tener muchos puntos que mirar, muchos flecos sueltos. Y al ser novedoso, no la primera vez, yo creo que va a ser este año el de pruebas, ¿no? A ver cómo... Claro, sí. Se va a ver también como todo. Podemos ver en distintas ciudades que las carreras oficiales cada año tienen cambios. Entonces, se vio después de tres ideas, esta fue la que mejor gustó y la que más acertada era y nos pusimos a trabajar en ella. Y yo creo que va a ser un acierto, está teniendo mucha aceptación por parte de los parquillos que se están vendiendo bien los abonos. Sí. Que como se sabe ya, va destinado, lo va a llevar Cáritas, que ha sido una iniciativa buena y que la verdad lo están trabajando muy bien. Y nada, esperar que todo el mundo suba, disfrute de la carrera, de su estación de penitencia, que es lo más importante y que también dentro del templo va a estar bien preparado porque durante todo el tiempo va Don Manuel, Don Manuel Jesús, va a estar en una oración continua para que todo el mundo cuando entre pueda sentir esa oración, esa estación de penitencia. Y nada, vivir el momento porque creo que va a ser algo histórico y esperemos que en años veneros la carrera siga ampliando y busquemos la forma de hacerla más amplia y que podamos disfrutarla aún mejor. Se comprende que el paso de todas las hermandades es a la vuelta del recorrido. Claro, este año algunas la van a hacer de una forma, otras de otra, pero todas van a llegar a carrera y unas entrarán por arriba, otras entrarán por abajo, pero todas harán estación de penitencia en el interior del templo. Bueno, pues esperemos que salga todo bien como así lo de esta tarde que nos hemos ido ya por ahora, pero la intención es eso, de hablar de ese pregón que lo tiene bien claro David Romero Torres, esa conversación, esa charla que va a tener con el Cristo y te deseamos pues muchísima suerte. Muchas gracias. Hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Olivares Vea, me imagino que se completará el aforo entre la familia, los hermanos. Hombre, la verdad que mucha gente me está diciendo que va a subir, espero que que se llenen, más que nada pues para que disfruten, yo creo que hay ganas de 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 volver a todo y cuando digo todo también los pregones, los carteles, de eso se ha visto que todo lo que se ha realizado hasta ahora pues ha tenido muy buena aceptación y se ha completado el aforo en todos sitios. Espero que esta noche pues también suba y disfruten y que yo intente transmitir el mensaje que quiero transmitir de lo que para mí es la costalería o lo que yo he vivido en la costalería que creo que seguramente coincidiré con muchos de los que suban. Yo creo que sí, por lo menos los que hayan bueno pues sido costaleros sean costaleros, ¿no? Sabrán sabrán comprenderte mejor. Por cierto, hay para años venideros lo que es la costalería hay cantera o habrá algún momento que haya que hacer un llamamiento a la población para decir que se necesita. Hay para los pasos que hay en Arco no hay de mi punto de vista no hay bastante costalero para digamos está ahí digamos la figura que se denomina Zacapazo que yo creo que más que algunos se pueden tomar un insulto yo creo que es un halago lo que porque gracias a esos costaleros que cargan en dos tres hermandades se completan muchas cuadrillas al completo y la verdad que si ya tú de por sí cargas un paso ya es un logro hay que valorártelo si tú en una semana estás en tres pues hay que agradecértelo por el esfuerzo que haces claro sobre esfuerzo ese día sino que está durante una cuaresma ensayando en las tres hermandades y pero bueno de todas formas vienen creo que hay mucha juventud que poquito a poco se van arrimando van buscando a ver ese gusanito de la costalería que es lo que es es verdad que vivimos ahora mismo un tiempo en una sociedad que la juventud está un poquito más desligada tiene otras otras cosas otras miras o youtuber y las cositas pero pero todos los años siempre se acercan yo por ejemplo en los dolores este año creo que vienen han venido seis costaleros nuevos que no han cargado nunca entonces bueno ya hay seis personas que el año que viene de los seis quedan tres porque siempre por otros motivos pero normalmente repite la mayoría y es el trabajo que estábamos hablando antes del capataz intentar de que se sienta a gusto y de que vuelva a repetir y que dentro de ese digamos sufrimiento que es cargar porque te se ha kilo en la espalda pero que esté a gusto que disfrute y que tenga ganas de volver el año que viene ese yo creo que es uno de los trabajos también principales del capataz y esperemos que con esa semillita que vamos sembrando pues tres de un lado cuatro de otro pues se forma una buena cuadrilla y que la costalería pues siga creciendo si porque si no bueno pues es imposible que nuestras imágenes puedan salir a la calle y este año 2022 si va a ser posible bueno pues David lo dicho muchísimas gracias por estar aquí muchísima suerte y nada pues gracias también por la labor que realizáis desde las hermandades desde el consejo local porque bueno pues podamos disfrutar de nuestra semana santa muchas gracias 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 Gracias.